He invitado al ingeniero Diego Lescano para hablar acerca de esta relación turbulenta del campo para con el gobierno o del gobierno para con el campo, algo que nunca se termina, que cada vez se agrava más, ciertos términos que me parece que no condicen y me parece que no deberíamos tener gobernantes que se manifiesten de esta manera. Creo que todos, la mayoría, sabemos la importancia que tiene la producción agrícola-ganadera en el país para la economía porque es la base fundamental. Desde hace muchos años venimos escuchando improperios, agravios, adjetivaciones que no corresponden y se hacen eco, por supuesto, todos aquellos, aquellas personas que comparten por conveniencia o por ideología lo que manifiesta el gobierno. Esto lo hablamos en la nota junto con Diego y Diego manifiesta que, y es algo que a mí ya me habían comentado mucho y que uno lo ve, yo ya lo manifesté varias veces, el tema de cómo es la relación ante las cámaras y los micrófonos y cuando la cámara y el micrófono están apagados la relación es completamente diferente. Es el alimento que necesitan ciertos sectores para que el séquito los aplauda, agravien, insulten y adjetiven a quienes son productores o están relacionados con el campo para esta turbulencia, este agravio, esta gran grieta que no tiene miras de cerrarse. Yo creo que hay muchos que desconocen esto, ¿no? Que el trato, la relación. He visto particularmente en muchas reuniones como fuera de cámara y cuando los micrófonos están apagados, están todos juntos, sean de la ideología política que sea, ocupen el cargo que ocupen, cómo charlan entre ellos, cómo se abrazan, cómo se saludan y con la cordialidad que se tratan y que comentan determinados temas. Y uno los escucha a través de la cadena nacional, a través de una nota, a través de un programa de radio o televisión, cómo se manifiestan con respecto al campo y a determinados temas, no solo el campo, pero en este caso estamos hablando de esto, ¿no? Es cuestión de mentalizarse, de conocer, de informarse. Yo creo que ya es hora de que tomemos conciencia qué es lo bueno, qué es lo malo, más allá de la ideología política de cada uno, porque a todos nos afecta, excepto a quienes tengan un cargo, formen parte del gobierno o reciban por debajo de la puerta algún sobrecito con un caudal de dinero importante, entonces aplauden. Quien no trabaja, quien no transpira, como se dice, transpira la camiseta, quien no produce, quien está en su casa recibiendo un subsidio, o es empleado público, o no tiene obligaciones con respecto a la tarea diaria, hablemos de campo, hablemos de un comercio, no entiende, y por sobre todas las cosas el campo, cualquiera es gorila, cualquiera es oligarca, cualquiera tiene una 4x4, no es así, pónganse a trabajar para saber cuál es el trabajo del campo, cómo, cuál es el sacrificio, y hay algo que también lo manifestamos en la nota, el tema de que uno puede tener un proyecto maravilloso, y si el clima no acompaña, ese proyecto se derrumba. Pero bueno, es un tema que se trata desde hace años, y que ojalá muchos lo entiendan, y que sean objetivos, y que se den cuenta de que esto ya no da para más, pero no da para más no por la ideología política, sino porque las medidas que se están tomando, y porque la realidad no tiene escapatoria. Podemos informarnos a través de cualquier medio de comunicación, pero la realidad es palpable a simple vista, y la mugre abajo de la alfombra ya no tiene más lugar, porque ya tenemos una montaña de mugre escondida, y en cualquier momento, por supuesto, todo se derrumba. Ojalá Dios nos ilumine, y podamos vivir de otra manera, más tranquilos, más relajados, y con mayor comodidad, estemos donde estemos, y tengamos la situación económica que cada uno pueda vivir como corresponde. Compartimos esta nota con el ingeniero Diego Lescano. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Lili, buen día, gracias por la invitación, todo bien. Bueno, siempre el campo en la cúspide, ¿no?, de los comentarios, de las críticas, de esta culpabilidad que el gobierno durante tantos años, y bueno, los hace responsables, en este caso, de la falta de dólares. ¿Cómo se siente un productor? Porque recién en la presentación dije que los grandes oligarcas que manifiesta la sociedad a todos los que tienen campo son los que mejor la pasan siempre, ¿no?, por los arreglos que se hacen a puertas cerradas. Sí, a ver, con respecto a eso de la oligarquía, ya que lo mencionás, la provincia de Santa Fe, como fue parte de la colonización organizada, nuestro legado está muy lejos de la oligarquía, porque nuestro legado fue colonial, y hoy aquí hay pequeños productores donde la verdad que todo eso no se aplica desde la acusación, pero sí desde las consecuencias, porque por ahí se nos trata de la misma manera, con un daño muy grande hacia el productor porque tiene una capacidad de defenderse muy distinta. Hoy no existe en esta zona, o por lo menos yo no conozco, productores que tengan ni la capacidad económica, ni la capacidad logística de generar esa especulación que se menciona en algunos lugares del ámbito nacional. O sea, nosotros no tenemos ni la capacidad económica, ni la logística para generar esa especulación, de manera que eso no es así, y quiero dejar la tranquilidad a tu audiencia y a la sociedad en general, que por ahí no entiende mucho de campo, pero el mensaje es ese, hoy eso no ocurre, por lo menos en nuestro ámbito. Sí, por ahí se menciona a veces de los silobolsas, y se menciona de que hay retención de granos, y para eso me parece que es muy importante el tema de la confianza, pero antes de hablar de la confianza, me gustaría tirarte un dato muy puntual que tiene que ver con la estacionalidad. O sea, por ahí la gente que no tiene que ver con el campo no conoce la dinámica, pero la agricultura es estacional. La soja, por ejemplo, se cosecha en el mes de mayo, pero los productores tienen sus compromisos financieros a lo largo de todo el año. Si un productor agrícola que produce soja vende toda su producción en el mes de mayo, junio, después es muy difícil administrar todo ese dinero hasta llegar a mayo siguiente, que es cuando tiene la siguiente cosecha. Y ni hablar si a eso le sumamos el tema de la inflación, que es el gran problema que tenemos hoy. Entonces, es natural que el productor tienda a racionalizar su venta para atarla a sus compromisos de pago. Es bastante lógico cuando uno lo ve desde ese lugar. De manera que los productores, por más pequeños que sean, la mayoría tiende a hacer ventas programadas a lo largo del año. Esto sucedió siempre. Esto sucedió siempre. Sucedió siempre y no tiene nada que ver con la coyuntura política ni tiene nada que ver con la cuestión del gobierno. Es más... Es un trabajo cíclico. Es un trabajo cíclico. Es más, por datos de la Bolsa de Comercio de Rosario y de Buenos Aires, se sabe que este año, este semestre, fue récord en liquidación de granos. Ningún gobierno en la historia de la Argentina recibió tantas divisas por liquidación de granos como el gobierno de los Fernández en el semestre de 2022, en el primer semestre. Claro, qué importante, ¿no? Darlo a conocer, porque de eso no se habla, como este dicho vulgar, ¿no? Sí. De eso no se habla. Y cómo... Como organismos, que hay unos cuantos, la sociedad rural, CREA, ¿cómo se sienten, no? Porque yo creo que uno... Llega un momento que dice, ¿hasta cuándo nos van a atacar? Porque, bueno, vos lo dijiste, el productor trabaja, el productor no tiene tiempo de salir a manifestarse, que en algunos lugares lo hacen, siempre los fines de semana, y no son todos, porque muchos están abocados a su trabajo, que, más allá de que tengan personal, que también se lo critica al productor, cómo tiene al personal, siempre el ojo del amo engorda el ganado. O sea que la supervisión del productor es constante y continua. Con respecto a cómo se nos trata, en general la sociedad argentina trata bien al campo. Sí hay un destrato muy evidente en ciertos destratos del gobierno, pero es una jugada política. Yo creo que el destrato es ideológico. En el trasfondo o en off the record se habla de otra manera, con otros códigos, con otras palabras. Y para la tribuna, ciertos actores de la política y del poder tienen un discurso que les conveniente de esa manera. El choque, la agresión. Chocar contra el campo. Chocar contra el campo porque el campo es fuente de divisas y como por ahí en el Estado, en el gobierno, se necesitan esas divisas, entonces es necesario generar una especie de enemigo conveniente. Sí. Un enemigo para la tribuna. Un enemigo para la tribuna. Sí, sí, porque yo me doy cuenta de este tema, ¿no? De off the record, de en privado. La relación siempre, sea con quien sea, es diferente que la relación pública o la que se manifiesta. Y con respecto a los insumos, que sabemos desde hace mil años, que todo es a valor dólar, ¿cómo está esta relación? Porque para cada trabajo que se realiza en el campo, para cada siembra, para todo, los valores son muy altos, se trabaja generalmente, creo que el 90% trabaja con el banco a través de financiación, con cheques, mucha gente saca créditos. Bueno, ¿cómo está todo esto hoy con esta suba del dólar y esta incertidumbre económica? Bien. Es muy buena tu pregunta, porque si bien los granos, y parto del producto para después ir al insumo, si bien los granos cotizan en dólares y tenemos en el inconsciente la idea de que el productor cobra la soja en dólares, la realidad es que el productor nunca ve dólares, sino que cobra pesos. Claro. Pero además, como nosotros tenemos distintos tipos de cambio del dólar, el productor recibe pesos al tipo de cambio más bajo que figura en cualquier pantalla de cotizaciones, que es el dólar mayorista de Banco Nación, que hoy son 134 pesos por dólar. Cuando vos tomás el precio de referencia internacional que tiene la soja, que es aproximadamente 500 dólares para ser redondo, 550, y le descontás los impuestos internos, las retenciones, el tipo de cambio y demás, el productor recibe el equivalente a 140, 145 dólares por tonelada. 500 en su bolsillo son 140. 140, pero en pesos equivalente a 140 dólares. Esa enorme brecha que hay entre el valor real o de referencia y el que se obtiene efectivamente genera un trastorno enorme porque después el productor se da vuelta y tiene que comprar insumos y el vendedor de insumos te dice yo no sé qué problema tienen ustedes con el gobierno pero nosotros los insumos los tenemos que rendir a China, a Estados Unidos, a Alemania, donde sea y allá no les interesa este tema y nosotros queremos el dólar a 500 como si ustedes vendieran la soja a 500 como si fueran uruguayos brasileros paraguayos americanos norteamericanos etcétera que venden la soja a 500 después los problemas internos no sé nosotros queremos los dólares equivalentes a eso esto se arma un lío bárbaro porque las ecuaciones no cierran cuando las ecuaciones no cierran se restringen los insumos y ahí viene un poco el problema que ocurre muchas veces que los fertilizantes están carísimos o no hay y ciertos insumos están carísimos o no hay afortunadamente se está empezando a producir insumos a nivel nacional eso está descomprimiendo mucho y creo que eso es bueno pero la tecnología sigue siendo importadera y hay que pagarla las patentes los derechos ciertos insumos ciertas drogas bases hay que comprarlas y tienen su cotización en dólar no sé si me expliqué perfectamente perfectamente más allá de tu vocabulario que es muy específico y bien entendible creo que la mayoría está digamos que compenetrado aunque sea un 10% de la situación porque no hubo medio de comunicación que no se manifestara con respecto a este tema y cómo está hoy plantado el campo con respecto a esta realidad porque estamos hablando de una situación que es preocupante el campo tiene siempre que seguir trabajando que esté quien esté en el poder haya las leyes que hayan y las disposiciones que se les ocurra y cómo está hoy la situación bien esto es mucho día a día porque bueno como vos sabrás tenemos nuevo gabinete económico que tampoco tenemos muy claro cuáles van a ser las siguientes medidas concretas si bien ya tenemos un alineamiento pero nada concreto nada concreto mi apreciación es que de acá a un año y medio el tema va a ser complejo va a ser complejo porque se está deteriorando la provisión de insumos la provisión de en general de agroquímicos de semillas de fertilizantes y como bien vos decís nosotros no podemos poner menos o cambiar los modelos productivos por la coyuntura económica del país tenemos que mantener una línea productiva entonces como yo lo veo lo veo complicado y deteriorándose en lo que resta de este año y medio el financiamiento se está tornando caro las tasas están aumentando mucho si bien los bancos disponen de préstamos pero hay que ver hasta qué punto es conveniente y no se transforma en un salvavida de plomos todo eso y después aunque el crédito endulza pero llegado el momento de pagar las cuotas uno cree en su momento que va a poder que es accesible y aparte hay algo que tener en cuenta que hay algo fundamental que no se puede manejar con respecto al campo que es el tiempo el factor meteorológico exactamente entonces vos podés tener los números redondos mentalmente pero bueno la naturaleza es la que manda la naturaleza es la que manda por eso es que se toman cuando se hacen las proyecciones y los presupuestos esto se tiene en cuenta y bueno y hoy estamos de cara a una sequía que ya viene de un par de años donde este año está pegando bastante más fuerte donde los números donde los números teóricos son distintos a los reales y cómo se hace Diego con tu experiencia cómo se hace para yo realmente los admiro la perseverancia la constancia la fuerza el empuje que le ponen a todo este trabajo cómo se hace para seguir para formar nuevos productores porque también de eso se trata hijos que quieren seguir el trabajo de sus padres o personas que dicen me interesaría empezar a trabajar en el campo alquilo unas hectáreas porque ese es otro tema hay muchísimos productores que no tienen tierras propias que alquilan y que el alquiler sí o sí hay que pagarlo exactamente cómo se hace la preparación mental que tienen ustedes psicológica para seguir siempre y pelearla si bien yo no tengo una receta te digo por ahí mi experiencia y lo que yo creo y lo que ves en tu entorno y lo que yo veo una de las claves de todo esto es el sistema administrativo del campo hasta hace muy pocos años el modelo productivo era netamente de campo productivo hoy los establecimientos agropecuarios ya sea agrícolas o ganaderos tienen un área productiva o gente que se dedica a la producción concreta y tienen un área administrativa impositiva esa área administrativa impositiva es cada vez más importante cada vez más importante porque te permite presupuestar pronosticar establecer líneas de tiempo con los recursos y con los posibles con los posibles con los gastos el que no hace eso se encuentra en un buen momento con que no tiene plata y no tiene manera de afrontar los gastos y ahí empieza un efecto dominó de incumplimientos y demás entonces si vos me preguntas a mí cuál sería una manera de encarar nuevos proyectos agropecuarios y demás buscando asesoramiento administrativo contable impositivo además de toda la parte agropecuaria va muy de la mano nosotros trabajamos muchísimo en eso y recomendamos mucho incluso en nuestros ámbitos de intercambio se trabaja mucho en eso decir bueno ahora tenemos un escenario de probable sequía entonces analizamos distintas alternativas de rinde distintas combinaciones y vamos presupuestando y viendo a ver qué puede llegar a pasar y si todo eso lo vamos a soportar o no qué difícil cuál es la relación hoy de los organismos del campo con respecto al gobierno provincial por ahí esa pregunta sería buena que te la conteste por ahí los directivos de la rural más que están más ahora en función pero entiendo que bien entiendo que bien tiene otra mirada por lo menos lo que manifiesta públicamente el gobernador lo que manifestó con respecto a lo que dijo el presidente él dio un bolso al costado expuso su postura y es siempre apoyando al campo bueno no hace falta ser muy hábil o conocedor porque sabemos de dónde los fondos más importantes deben la base de la economía provincial también yo lo que creo es que el gobierno provincial y las instituciones intermedias que tienen que ver con el campo deberían mantener un diálogo muy aceitado porque hay muchísimo para hacer en el ámbito provincial para trasladar a los productores y viceversa hay muchísimo para hacer hoy hay una una movida una corriente muy fuerte que tiene que ver con las producciones de biomasa no quiero por ahí sacarte de tema pero como vos sabrás en el mundo y si escuchás una noticia de Europa lo que escasea o el gran semáforo amarillo del mundo es la energía digamos hoy tenemos un grave problema en la provisión de energía por la guerra por la cantidad de habitantes por lo que vos quieras la crisis de la energía está y se viene y se agrava cada vez más la provincia de Santa Fe tiene el privilegio de estar en una zona que puede producir energías alternativas de distintas fuentes muy eficientes y muy probables uno de ellos son las energías a partir de biocombustibles que tenemos la producción de la soja la producción del maíz la tenemos acá y la otra es a partir de biomasas vegetales como por ejemplo leña hay un programa muy interesante de la provincia de Santa Fe que tiene que ver con la ley del árbol para plantar especies de árboles con destino industrial y esa madera reemplazaría fuentes de gas para hacer funcionar calderas y un montón de es como volver años atrás es como volver años atrás pero con tecnología moderna siempre utilizando la riqueza del suelo utilizando la riqueza del suelo de manera renovable sustentable la ley del árbol fue en el gobierno socialista la ley del árbol fue en el gobierno socialista y se está trabajando mucho ahora en la parte técnica para poder llevar a poner en la práctica cuestiones un poco más teóricas que se desarrollaron antes bueno Diego un placer como siempre tenerte en el noticiero para que nos expliques y para ponernos al tanto de cómo está la situación particularmente me preocupa muchísimo y creo que a la mayoría nos preocupa porque sabemos lo que significa el campo para la economía local regional y nacional un placer gracias gracias a vos por la invitación no por favor 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 gracias